Un lugar digno, limpio, más bonito y presentable fue como se refirió la comerciante leonesa del mercado de la estación María Juárez al ser reubicada en los nuevos módulos anexo Rigoberto López Pérez luego de vender sus granos básicos en situaciones precarias en su tramo de la antigua estación del ferrocarril Nos ha puesto a nosotros de personas comerciantes de los mercados un lugar digno, limpio y más bonito y más presentable Nos sentimos bien, todo cambio al inicio, es duro, pues las ventas se nos bajaron pero ya lo hemos vivido en otras ocasiones y después la gente siempre lo busca más hoy que estamos más bonitos puestos en este lugar, que tenemos más seguridad porque antes estábamos en condiciones precarias, no había condiciones en estación cada quien vino e hizo lo que pudo y hoy no, hoy tenemos seguridad, un tramo más presentable gracias al partido del comandante Daniel que ha puesto más énfasis en las mercaderes Al igual que Doña María, 46 comerciantes más se unieron a la alegría y seguridad que este anexo les ofrece el cual fue implementado por el gobierno sandinista de la ciudad de León Yo como comerciante me siento agradecida que mis compañeras tengan un lugar digno gracias a todas las personas que han colaborado, como el alcalde, como nuestro presidente En este mismo sentido, el alcalde de esta municipalidad, Roger Gurdjian Vigil indicó que ya se inició la segunda fase de restauración del mercado de la estación donde se encontraban estos comerciantes y que la incorporarán al conjunto urbano de la ciudad Esta estación nosotros la vamos a incorporar al conjunto urbano de nuestra ciudad de León forma parte del centro histórico, este sector del Coyolar y San Juan que comparten estos dos barrios con la estación nosotros vamos en un proceso de embellecimiento, de ir creando las condiciones estamos buscando espacio para seguir ubicando a nuestros compañeros comerciantes y tenemos un bonito proyecto que lo estamos discutiendo en el modelo de planificación participativa y estamos bien porque además de que nos sentimos orgullosos como leoneses que León ya está progresando, la están embelleciendo ¿Por qué esta calle? Esta calle era una perdición en esta calle todo el mundo tenía miedo de pasar porque decía que no se podía vagos, borrachos, de toda vida pero ahora no, hay vida, hay vida informó Glenn Incarrión, El 19 TV